La Semana de Pasión Lectura del Evangelio según San Juan Capítulo octavo de los versículos 1 a 11 Jesús se dirigió al monte de los olivos y por la mañana temprano fue otra vez al templo y todo el pueblo se reunió junto a Él. Él se sentó y se puso a enseñarles. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron una mujer que habían sorprendido cometiendo adulterio. La colocaron en medio y le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer la sorprendimos en el momento mismo de cometer adulterio y en la ley nos mandó Moisés que a esas personas hay que darle muerta apedreándolas. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para ponerlo en dificultades y tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir con el dedo en el suelo. Como ellos siguieron insistiendo con la pregunta, Él se levantó y les dijo, El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y se volvió a inclinar y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno por uno, comenzando por los más viejos. Entonces, quedó Jesús solo con la mujer que seguía allí, adelante. Entonces se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condenó? Ella respondió, Nadie, Señor. Jesús le dijo, Pues tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante. No peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queda clarísimo la comprensión de Jesús para con el caído. La comprensión de Jesús para con nosotros factura humana. Que, como dijera San Pablo, Tenemos como un aguijón Que constantemente nos está como inclinando a la caída. Que está realmente llevándonos a la tentación, Al pecado, Que nos va como desviando de la realidad. Jesús la encuentra. Ahí está. La tiene en el suelo. Quieren sepultarla con cantidad de piedra Para que quede ya borrada como mujer adúltera y pecadora. En primer lugar está allí en parte por aquellos mismos que la quieren apedrear. Por eso cuando Jesús les dice, Tiren la primera piedra, el que estés sin pecado, Todos se van. Es realmente esa gran realidad Esa realidad que todos nosotros vivimos indiscutiblemente en la existencia. Por eso sigamos adelante, confiados en el Señor. Aquella mujer ese día conoció la puerta del cielo. Ahí estaba Jesús con ella. Él es la puerta de las ovejas. Es la puerta para entrar al redil de aquellos que queremos llegar al cielo Porque queremos seguir a Jesús. Pero debemos sí cumplir la consigna que dice Jesús. Yo no te condeno. Vete y no peques más. Qué bueno que a partir de hoy Nosotros nos sintamos frente a frente con Jesús. Jesús que nos dice Estás en pecado como aquella mujer. Yo no te condeno. Pero antes yo te perdono. Vete y no peques más. Cómo nos hace de falta escuchar Aquella palabra en la confesión. Yo te absuelvo. Yo te perdono de todos los pecados. La voz, el eco, acariciante. Eficiante, compasivo, misericordioso y bello de Jesús. Cómo no enamorarse de Jesús. Cómo no abrazarse a Él. Que perdona y comprende. Y que me invita a seguir no pecando más. Y sentir que el cielo es posible. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.